A las 6 de la mañana, 22 minutos, saludamos al candidato presidencial de Los Verdes, Enrique Peñalosa. Doctor Peñalosa, buenos días. Muy buenos días, Vicky. Gracias por acompañarnos. Bueno, aquí lo veo. Ave Fénix, así titula en su portada la revista Semana, le echan muchas flores. Y la verdad es que, por lo menos, hay una cosa que es cierta, y es que usted le puso emoción a la campaña presidencial, que ha estado tan aburrida, tan muerta, tan sonsa, en donde no hay candidatos que le pongan la emoción en la competencia para Juan Manuel Santos a la reelección. Parece que usted es el gallo. Pues ojalá. Yo estoy muy agradecido, Vicky, con todos los que nos apoyan en la encuesta que publicó ayer en Tiempo, le ganamos a Juan Manuel Santos en la segunda vuelta. De manera que creo que todos esos ciudadanos y ciudadanas que quieren algo distinto, que no quieren más de lo mismo para los próximos cuatro años, tienen una alternativa. Y pues nosotros vamos a trabajar con toda la alma para que esa sea una buena alternativa. ¿Y qué es lo que está ofreciendo de diferente, de distinto Enrique Peñalosa? Bueno, creo que los colombianos quieren un presidente que sienta como ellos, que trabaje hombro a hombro con ellos. Sienten que Enrique Peñalosa pueden tener claro, yo no quiero ser presidente, yo quiero hacer como presidente. Nosotros somos distintos de las maquinarias políticas. Nosotros hemos hecho una política distinta siempre, desde siempre en la calle, con la gente, cara a cara, que nos dieran los ojos, que sientan nuestra integridad, nuestra alma. Y eso es lo que permite que lleguemos al gobierno sin compromisos ni con la maquinaria política tradicional, ni con intereses económicos de ninguna clase. Nosotros vamos a enfrentar prioridades que se han dejado de lado, como la seguridad urbana, que la gente pueda sacar con tranquilidad un celular a la calle. Tenemos algo totalmente distinto, es la prioridad que le damos a la igualdad. A la igualdad, claramente un obstáculo grande a la felicidad es sentirse inferior o excluido. De manera que, aunque no es posible, en el corto plazo, en la igualdad de ingresos, en la economía de mercado, no es posible que hay discípulos que algunos ganen más y otros menos, claramente es posible, primero, que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley de verdad, como dice la Constitución. Esto va desde temas menores, como lograr que un bus con 100 pasajeros tenga 100 veces más espacio en la vida que un carro con uno. Igualdad de calidad de vida, especialmente para los niños. Eso es perfectamente posible y eso podemos lograrlo. Jardines sociales, colegios de calidad, acceso a la educación superior y aún más que eso, acceso a campos deportivos, a zonas verdes, a clases de... En fin, son algunas de las cosas que nos hacen muy distintos de seguir cuatro años más con lo mismo. Son las seis de la mañana, 26 minutos. ¿Qué dice la encuesta? ¿Es la encuesta de Atexco? Es la encuesta de Atexco. Dice que en la primera vuelta, Juan Manuel Santos tendría un 25.5% y Enrique Peñalosa el 17.1%. Pasarían a segunda vuelta, pero el panorama ya cambia en la segunda vuelta donde el 40.4% sería para Enrique Peñalosa y el 37.1% para el presidente Juan Manuel Santos. Natalia Springer. Doctor Peñalosa, muy buenos días. Pues felicitaciones por esos resultados, sin duda alguna. Una de las decisiones más estratégicas que tendrá que tomar y que podrían sumar o restar puntos es la decisión que usted tome respecto a la fórmula vicepresidencial. ¿Por qué no nos cuenta si ya tomó una decisión y quién es? Sí, ya tomamos una decisión. Yo he dicho que nuestro movimiento es un movimiento ciudadano. Aquí lo que hay realmente es una gran confrontación entre las marginarias políticas que los ciudadanos saben son las causas principales del atraso en Colombia. Eso es lo que lleva a que no sean los mejores de todas las regiones los que vayan al gobierno, sino los recomendados políticos. Eso en buena medida es la causa de la ineficiencia, que no se logre hacer las carreteras que hay que hacer, que a la gente no las atiendan bien en los hospitales, en fin. Y eso también, por supuesto, es la causa de la corrupción. Entonces nosotros queremos hacer un movimiento ciudadano. No queremos, estamos. Hacemos un movimiento ciudadano, de gente de todos los partidos, de gente sin partido. Y eso va a reflejar nuestra vicepresidenta. Doctor Peñalosa, cuéntenos el nombre. Denos ese adelanto, es alegría. Nosotros, Vicky, fíjese que el domingo pasado cuando sacamos más de dos millones de votos en la consulta, pues todavía ni siquiera en los resultados finales. Entonces, imagínense lo que habría sido ese impacto de tener el informe a las ocho y media de la noche que habíamos sacado más de dos millones de votos. Entonces ahorita tenemos que hacer nuestro mini-evento anunciando a nuestra vicepresidenta, que va a reflejar eso. Es una ciudadana que ya, muy preparada, que le hace vida al país toda la vida, que no es una representante de lo que llamaríamos la política. ¿Paula Moreno le suena? ¿Sería una fórmula excelente? ¿Paula Moreno es una fórmula excelente? Sí, pero no es. ¿No, no es Paula Moreno, confirmado? Sí, no es Paula Moreno. No, que no es. Ya, descartado, Juan Pablo, señora. Descartada, Paula Moreno. Pero entonces tengo otra pregunta. Sin embargo, doctor Peñalosa, hay algunos miedos al interior de la Alianza Verde. Uno de ellos es que usted reciba de nuevo apoyo del expresidente Uribe. Hoy, 17 de marzo, ¿usted aceptaría apoyo de Álvaro Uribe? Nosotros estamos en un movimiento ciudadano, no jefes políticos. Gracias a ustedes, la elección presidencial, gracias a los medios, la elección presidencial es aquella en donde menos importan los jefes políticos. Los ciudadanos deciden con su esposo, con su esposa, en la casa, con sus vecinos. De manera que a mí me llama incluso la atención que en esa contienda donde yo me enfrento a tres candidatos exministros del presidente Uribe, que a la gente le interese tanto este asunto. Nosotros no somos anti-Uribe, nosotros no somos anti-santos, no somos anti-polos, nosotros los que estamos invitando a esa gente de todos los partidos, de los que no tienen partido, nosotros somos pro-Colombia, pero nosotros tenemos ese movimiento ciudadano y no vamos a hacer alianzas con partidos o con directores políticos en esta gran cruzada que estamos emprendiendo. Doctor Peñalosa, usted logra la posición fundamentalmente por su prestigio como buen administrador. Sin embargo, su visión de ciudad es exactamente la contraria de la de Petro. Por lo menos es muy difícil, pero están dentro del mismo partido. ¿Cómo se come eso? Bueno, en los partidos puede haber maneras distintas de pensar, maneras distintas de ver. Lo que sí es cierto es que coincidimos en la prioridad que hay que darle a la igualdad. La igualdad es un tema fundamental. Lograr una sociedad, una ciudad, por ejemplo, si tener claro esa visión de sociedad hacia la que queremos avanzar, esa no es una ciudad en donde aún los ciudadanos de menores ingresos van a andar en carros, sino en donde aún los ciudadanos van a andar en transporte público. De manera que, aunque nosotros tenemos diferencias, creo que lo que sí representa Alianza Verde y lo que representa este proyecto es una prioridad a una Colombia más igualitaria. Sí, pero a usted siempre le toca unos socios complicados. En su momento determinado usted apoyó a Mocos en la presidencia y él no lo acompañó a usted en la presidencia. Ahora Navarro dice que a usted no lo acompañan hacia la presidencia. Entonces, de alguna forma le va a tocar solo, ¿no? El grupo ya le dio la votación, creo que el pueblo ya lo eligió, pero creo que el partido no le va a caminar. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a tener un equipo con personas como Claudia López, que además, que aquí conozco hace muchos años, y esta joven senadora, que va a tener una importancia grande en Colombia hacia el futuro. Yo también espero que Antonio Navarro va a estar en este equipo, Jorge Iván Ospina, pero es también importante recordar que el partido alianza coge menos de 4% de los votos al Senado. Nosotros necesitamos 51% de los votos para ganar la presidencia. Este no es un proyecto de alianza verde, este es un proyecto de todos los ciudadanos, es un proyecto de todos los que quieren que al gobierno vayan los mejores de todas las regiones, los más comprometidos con Colombia, y no los que tienen una recomendación política. De manera que aquí esperamos ciudadanos del polo, ciudadanos liberales, juridistas, sin partido, los que votan en blanco, porque son los que quieren protestar contra el desastre que han venido causando las maquinarias de la política tradicional, pero creemos que es más efectivo protestar apoyándonos a nosotros que con el voto en blanco. Seis de la mañana, 32 minutos, estamos conversando ampliamente con el candidato presidencial del Partido Verde, Enrique Peñalosa. Doctor Peñalosa, usted fue un exitosísimo alcalde de Bogotá, y en elecciones pues se va a enfrentar al presidente que busca la reelección que ha sido ministro de comercio, designado, ministro de hacienda, ministro de defensa muy exitoso, presidente de la república. ¿Qué cosas tiene más para mostrar a parte de Bogotá Enrique Peñalosa? Bueno, con Bogotá nosotros demostramos que producimos resultados, pero con nuestro proyecto lo que nosotros demostramos que vamos a hacer una ciudad, una Colombia distinta, es que nosotros hemos hecho una política distinta, no es de ahora, la hemos hecho siempre distinta, y por eso cuando llegamos al gobierno no tenemos ningún tipo de compromiso marginario de la política tradicional, pero nosotros además tenemos unas prioridades distintas, unas prioridades distintas que van a ser, por ejemplo, ahora ustedes hablaban del tema de los campesinos, que a los campesinos se les atienda, de verdad, le cuento Vicky una cosa, que aunque esto poco se sabe, yo estuve varios años dedicados a la agricultura, de tiempo completo a sembrar tomates, cuando yo me casé incluso estaba dedicado de tiempo completo a cultivar tomates, mi esposa incluso me dice que hubo un engaño, que yo nunca le dije que iba a dedicarme a la política, pero yo sí es lo que se siente después de meses y meses de trabajo, de hacer los semilleros, de hacer los trasplantes de las plantas, de aplicar insumos costosos, llegar a corabastos y que no le paguen a uno ni una fracción de lo que le costó esta producción, entonces claramente entiendo esa frustración que tienen los campesinos, aquí se necesita reactivar, o se necesita hacer realmente una investigación agrícola, aquí no tenemos una investigación, no tenemos investigación para los productos campesinos, que Corpoica se vuelva realmente un centro de investigación que desarrolle tecnologías, incluso productos maravillosos que tiene Colombia, como el Lulo, que son absolutamente silvestres, que no tenemos ningún tipo de variedades híbridas, etcétera, que exploremos la posibilidad de adaptar, por ejemplo, Colombia, incluso a veces que me fascina cuando he estado trabajando en sistemas urbanos en India, estoy visitando las zonas productoras de pimienta en el sur de la India, en Kerala, que todavía produce el 70% de la pimienta del mundo, Colombia importa como 80 millones de dólares en pimienta, y ese tipo de investigaciones hay que hacer investigación para hacer a los campesinos colombianos más productivos, pero además de esos programas para mejorar el bienestar de sus familias, viviendas, educación, salud, en fin, nosotros tenemos claro que aquí se encuentra una política agrícola e industrial de largo plazo, y no simplemente tratados de libre comercio de 10, 3 y 10, sino que haya realmente una estrategia de largo plazo para ver cómo vamos a fortalecer a nuestros productores agrícolas, tanto campesinos como empresariales y la industria colombiana, esa es una diferencia grande. Doctor Peñalosa, está muy bien que usted no esté aliado ni tenga compromisos ahora con la política tradicional, pero usted no cree que si llega a ser presidente esto se puede reversar, es decir, se le puede convertir en un problema porque usted necesita esa política para poder gobernar. ¿Cómo manejarlos? A la alcaldía de Bogotá llegué también como independiente y sin concejales, tenía una concejales en ese momento elegía apoyándole y logramos hacer un gobierno que, pues, como decía muy generosamente Semana en su artículo de ayer, transformamos a Bogotá en tres años que es el tiempo que generalmente torna a ser un edificio. Entonces, yo creo que en el Congreso primero hay muchas personas, hay muchas personas que están dispuestas a trabajar por Colombia y quieren trabajar por Colombia y no a cambio de las chantajes tradicionales. Pero obviamente si es necesario vamos a llegar a las medidas tan radicales como sea necesario porque es que de nuevo yo lo que tengo claro es que ese es como el cáncer. Primero tenemos que acabar con el cáncer el cáncer de la politiquería el cáncer de que a las entidades van a las personas es ayudar a hacer negocios a sus jefes políticos. Entonces, si vamos a seguir llevando estos recomendados pues obviamente de nada sirve esto lo que hagamos. Y es claro además que a mí vuelvo a repetir a mí no me interesa ser a mí lo que me interesa no es ser presidente con la pompa además a mí lo que me interesa es hacer y parte fundamental de hacer es tener una Colombia donde realmente funcionen las instituciones sin esta corrupción que está generando la política tradicional que chantajean al gobierno hasta para aprobar el cambio de nombre de don Ponte. Y usted es prestigioso por eso, ¿no? Por hacer porque lo que logró hacer trabajando. Una pregunta doctor Peñalos. En la plataforma de campaña el presidente Santos está montada sobre la paz que es un tema crítico y es un tema que interesa a buena parte de los colombianos por lo menos un tema de gran debate y es el corazón de la diferencia con los otros frentes políticos. ¿Qué posición tiene usted frente a esto? Yo respaldo plenamente el proceso de paz. Yo incluso he dicho que este debería ser o debería ser un tema o debe ser un asunto de Estado no un tema de gobierno. Es decir, primero que deben participar diferentes fuerzas políticas del país y que no debe cambiar de gobierno a gobierno y que por lo tanto como las relaciones internacionales uno no debe hacer política no debe utilizarse aprovechar de la generosidad de los colombianos ni para arroparse con la paz y pedir el voto ni para hacer política oponiéndose a ella pero además yo creo que a los colombianos más allá de los acuerdos en La Habana lo que les interesa es que cuando tienen un problema de salud que los atiendan sin que haya quebrarse la familia lo que los colombianos les interesa es que sus hijos tengan una educación de calidad acceso a la educación superior a lo que a los colombianos les interesa que haya carreteras para poder sacar sus hijos Sí, pero también les interesa saber la paz es conveniente pero no es suficiente nosotros respaldamos la paz incluso he dicho que voy a ratificar al equipo negociador que me parece idóneo ¿Usted está de acuerdo en las condiciones que se están pactando ahora? Sí, es que uno no puede estar entrando a discutir qué es lo que se debe hacer o no porque entonces por eso es una política de Estado por supuesto yo respaldo el marco jurídico para la paz yo respaldo la posibilidad que haya una justicia transicional que le dé un tratamiento distinto a las personas involucradas en el conflicto que se va normalmente en una situación de paz porque obviamente de otra manera pues no vamos a lograr la paz pero yo no voy a entrar aquí a discutir este es un proyecto de Colombia independiente de cuál gobierno lo que sí pueden tener seguridad los colombianos es que con Enrique Peña si yo llevo la presión si nosotros llegamos al gobierno vamos a continuar las negociaciones en La Habana vamos incluso a mantener un equipo negociador y eso por supuesto de ninguna manera significa que vayamos por ejemplo a debilitar a las fuerzas armadas o de policía con aún con un acuerdo en la paz seguramente que harán muchos de las FARC que no se acogen al acuerdo quedan todavía en grupos organizados de delitos como el ELN quedan las Dacrim quedan narcotraficantes ese es un mensaje importante ¿podría tener la seguridad de la fuerza pública de que va a contar con sus garantías? por supuesto por supuesto aquí en Colombia estamos lejos de lograr eso y más aún creo que hay área que menciona que una de nuestras prioridades es la seguridad urbana además el enfrentamiento con esos grupos grandes grupos de crimen organizado enormes que tenemos en nuestro país pues 8 de cada 10 colombianos viven en las ciudades y tenemos que lograr que se cumpla ese derecho que se nos olvidó incluir en la constitución que es el derecho a vivir sin miedo que los ciudadanos no tengan temor cuando su esposo o su esposa o sus hijos están afuera que puedan sacar un celular a la calle porque si no hay seguridad no va a haber calidad de vida primero y no va a haber inversión y no va a haber turismo y no va a haber empleo este es un tema que hemos dejado de lado todos los días leemos que resulta que tenemos 120.000 presos pero que no hay cupos en las cárceles sino para 20.000 entonces la semana pasada salía el director del INPEC enviándole una carta a los jueces que no le manden presos que no hay cupos entonces en todos los países aunque este no es el único asunto de la seguridad por supuesto demuestra el enorme descuido con el tema de la seguridad urbana en todos los países aún las sociedades más igualitarias y más ricas son necesarias las cárceles que necesitan legislaciones que funcionen en fin de manera que tenga la seguridad en Colombia tanto para aquellos que retienen las fuerzas armadas como el tema de la seguridad urbana seguirán siendo muy importantes con o sin acuerdos en La Habana ¿le puedo pedir para terminar un sí o un no a tres preguntas? por supuesto ¿desarme de las FARC sí o no? ¿desarme de las FARC? bueno es que ¿de qué significa? claramente sí tiene que haber de FARC por supuesto la pregunta es si hay entrega de armas o no eso es distinto puede eventualmente haber esquemas en donde ellos las entreguen a alguien distinto del gobierno colombiano de manera temporal pero de nuevo este tipo de cosas al cual tenemos que delegarle a unos especialistas que el estado colombiano ha encajado este asunto pero espéreme que eran tres este tema es determinante eran tres eran tres cárcel para los guerrilleros sí o no si firman el proceso de paz sí claramente la corte constitucional ha señalado que tiene que haber algún tipo de de sanción lo cierto es que tenemos que aceptar que va a haber un tipo de sanción distinto muy distinto y menor eventualmente incluso lo que se dice las penas alternativas pero eso todo lo que se puede hacer en el contexto de los estándares internacionales de verdad justicia y reparación a mí me interesa mucho más que las sanciones es la garantía de que no haya repetición de que no haya reincidencia y la participación en política ¿se imagina a Timochenko en el congreso? no tengo ningún problema es que yo vengo de un partido yo hago parte de un partido precisamente en donde hay varios líderes muy importantes que hoy son constructivos para Colombia que fueron guerrilleros y que hicieron parte del proceso de paz en el pasado o sea que si hay un partido que tiene claridad de que es posible la paz y que eso puede llevar a que los líderes guerrilleros actualmente se convierten en líderes políticos es nuestra Alianza Verde aquí le quieren preguntar todo de todo por todo Camilo Ospina hay una pregunta completa no gracias el tema es este el país está narcotizado hace 40 años y eso nos distorsionó la realidad está narcotizado narcotizado las drogas el problema de los narcóticos es nuestro punto crítico en seguridad por lo menos en la macro seguridad ¿qué opina usted sobre el tema de las drogas es decir la ilegalidad en buena parte es lo que produce la violencia ¿qué opina usted sobre eso? ¿cómo se maneja eso? por supuesto que lo deseable sería legalizar ahora bien si nosotros hacemos una encuesta hoy a nivel en los hogares de europeos o de Estados Unidos pues no solo allá incluso los colombianos la inmensa mayoría de los colombianos están en contra de la legalización de la droga también es importante que se entienda que cuando se habla de legalizar es que se va a añadir la droga en las tiendas sino que va a haber la posibilidad de que la gente tenga acceso a estas pero por supuesto para Colombia lo mejor sería eso y la verdad es que permanentemente van sacando nuevas drogas las inquietas y demás y demás que se producen en los garajes de Amsterdam y esos no tienen los costos sociales para nosotros demás y la idea si sería eso pero yo creo que se habla de otras cosas también importantes estos problemas que ha generado el narcotráfico en Colombia y la politiquería y a veces van juntos de la corrupción ¿no? nosotros también tenemos que enfrentarlos es con una manera distinta de vivir digamos nosotros tenemos uno de los principales desafíos que tenemos es aprender a vivir distinto y mejor ser más ricos no necesariamente produce una mejor manera de vivir porque nosotros ahí tenemos que uno de cada cuatro niños que nacen en Colombia no es deseado en el momento de nacer tenemos que hay más de ciento treinta mil niños de dieciocho que quedan embarazadas tenemos que en los barrios populares hasta veinte por ciento de los niños no sabe siquiera quién es el papá tenemos que hay corrupción entonces si nosotros estuviéramos mañana tres veces el ingreso que tenemos hoy la mayor parte de nuestros problemas se irían igual seguiríamos con la misma corrupción con la misma criminalidad con los mismos niños no deseados entonces ser más ricos no necesariamente nos lleva a vivir mejor sin embargo lo contrario sí es cierto vivir mejor nos lleva a ser más ricos y una de las cosas que tenemos que aprender es a despreciar a crear una cultura que desprecie los valores materialistas de ramplones de los corruptos y los narcotraficantes que el héroe del barrio sea el joder que hace deporte que lee que hace música que pinta que enaltezcamos la señora que cultiva macas y flores en su casa donde es el barrio el señor que le dedica tiempo libre a tener un equipo de fuego de niños todo eso también tiene que ver con acabar con esta cultura narcotraficante y corrupto doctor doctor peñalosa es una pregunta casi obligada para los candidatos y más cuando se toca el tema de la droga ¿ha fumado usted marihuana? pues sí en mi juventud sí y hoy ¿cómo puede trasladar eso a la experiencia para los jóvenes en la prevención para el consumo doctor peñalosa? yo tengo un hijo de 17 años claramente yo creo que el ejemplo es fundamental ¿no? yo creo que el problema que tenemos en nuestra sociedad es de los borrachos el del trago es que no tenemos que aprender a vivir mejor nosotros tenemos cuando alguien me decía en el club el otro día claramente cuando nosotros cuando yo hablaba de los problemas en que nos estamos matando de esos son los temas nosotros los políticos tenemos que dar ejemplos de convivencia y tenemos que tener una Colombia donde tenemos los buenos de los unos de los otros y que no podemos en un país donde los jóvenes se matan porque uno son hinchas de un equipo y otro de otro lo mismo que tenemos que hacer los líderes es dar ejemplo de convivencia pero una cosa que tenemos que hacer es lograr que los jóvenes tengan ganas de vivir nosotros tenemos que no hay campos deportivos que no tenemos actividades culturales que a los jóvenes tenemos problemas gravísimos para acceder a la educación superior técnica universitaria nosotros sabemos que la vida la vida de los jóvenes sea más feliz tenemos que crear un patrón cultural además por ejemplo en donde lo deseable es que las mujeres tengan su primer hijo después de los 25 años esto puede ser escandaloso para muchos pero creo que una de las medidas de avance de una sociedad es la importancia que tiene la mujer para integrarnos de verdad a nuestro tiempo y a nuestro mundo la mujer tiene que tener una importancia cada vez mayor en la sociedad y no hay nada más importante para acabar con la pobreza en largo plazo para una mayor importancia a la mujer que lograr que nosotros tengamos que las mujeres tengan hijos mayores entonces todo eso pero para lograr eso tienen que tener proyectos de vida tienen que haber actividades culturales de estudio deporte etcétera y todo eso es lo que ayuda a que nuestros jóvenes no caigan en la tenemos estas ciudades donde no hay campos deportivos donde no hay actividades culturales entonces tenemos que lograr en fin de lo que se trata que tal que nuestros jóvenes de la ciudad salgan a los bosques y a las selvas aprender sobre las mariposas sobre las flores sobre los pájaros sobre los árboles que tal incluso que tal incluso que le debemos entrenar a muchos de estos ex guerrilleros que se incorporen a la paz que se vuelvan guías del turismo ecológico Doctor Enrique Peñalosa otras preguntas obligadas entenderá usted ya usted prácticamente está lanzado mejor dicho usted ya es candidato presidencial y tiene opción aborto sí o aborto no yo creo que lo que ha dicho la Corte Constitucional al respecto de que se lleve a cabo el aborto en circunstancias necesarias está bien pero más aún lo cierto es que tenemos en Colombia más de 300 abortos al año entonces la pregunta no es aborto sí o aborto no sino aborto legal o aborto en condiciones espantosas especialmente para las mujeres más pobres entonces yo sí preferiría vivir una opción legal aunque no me gusta que haya aborto y tengo que hacer hasta el infinito por prevenirlo prefiero que haya una igualdad porque en este momento para no decir mentiras las mujeres las jóvenes de trato alto tienen acceso a abortos bien hechos y las pobres mueren en el proceso en muchas ocasiones o sea que me parece que le está de acuerdo con el aborto para quien quiera hacerlo de manera adecuada pues sí yo prefiero esto a la gran mentira que tenemos hoy y a la gran todo lo que nos lleva a una sociedad más igualitaria y más justa así me cuesta la elección voy a ascender doctor Peñalosa y el matrimonio gay también yo creo que eso hace a una persona más feliz si no le hace daño a nadie seis de la mañana cincuenta y un minuto sabe que ha sido muy importante esta entrevista creo que es la primera vez doctor Peñalosa que lo vimos hablar de todos los temas que lo vimos hablar de como un candidato presidencial muchas gracias por estar con nosotros y la clave ahora es que usted coja esos dos millones de votos por usted en la consulta y por supuesto el reto es hacerlos crecer y no caer en lo que cayó en su momento Antanas Mocus que tuvo todo en sus manos para quedarse en la presidencia de la república y prácticamente lo volvió agua y casi que felicitarlo por ser tan directo en cosas tan críticas y tan difíciles pues sí porque lo más conveniente de pronto doctor Peñalosa y eso pasa con los candidatos presidenciales y no hablo de esta campaña hablo de todas las campañas y es que prefieren decir no, no, no matrimonio gay no, no, no aborto no, 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 no y me parece que esta mañana pues usted ha sido muy claro doctor por los cuernos un buen día muchas gracias que Dios nos ayude y lo que es cierto es que es que nosotros podemos hacer una Colombia distinta hacer una Colombia distinta en una forma igualitaria más fresca con más energía que los colombianos tengan un presidente que realmente sienta con ellos como ellos que estemos lado a lado sacando este país adelante yo sí estoy convencido que vamos a ser una Colombia maravillosa de la cual nos enorgullezcamos pero ejecutamos muchas gracias por esta oportunidad un buen día doctor Peñalosa gracias hasta luego son las seis de la mañana cincuenta y tres minutos matrimonio gay sí aborto en condiciones adecuadas sí para quien quiera practicárselo fumé marihuana cuando era joven dice Enrique Peñalosa en fin temas muy espinosos Camilo Espina que que podrían ser motivo de angustia para algún candidato presidencial que en todas las campañas se preguntan y que no se preguntan en todas las campañas fama entrestras a son se a las Daniel CRIS X essional en inevitably empezamos sería necesario